Tratándose de un hecho que sin dudas conmocionó a la opinión pública en las últimas horas del 2014, un hecho que tuvo lugar en el barrio Libertad, cuando se cerraba un kiosco, una persona de 50 años recibió a delincuentes, lamentablemente hubo disparos de fuego, uno de esos disparos dio en la cabeza del hombre que estaba terminando su labor, su trabajo de cada día y se encontró con este desagradable momento, lamentablemente perdió la vida y a partir de allí también la policía comenzó a aportar datos de personas detenidas, 17 años tiene una de las personas detenidas, para la policía se cerró el caso, están los culpables, en conferencia de prensa tanto el Ministro de Seguridad de la provincia como el jefe de la policía dieron detalles. Hubo tranquilidad social, se tomaron medidas preventivas, hubo aporte y colaboración de entidades de bien público, de sector empresario, un gran esfuerzo de despliegue de la policía, pero bueno, y eso hizo que tengamos en general, salvo algunos temas de tránsito, tanto una noche buena como un año nuevo en paz. Lamentablemente sí ocurrieron dos episodios, uno horas antes de año nuevo y el otro la madrugada del primero de enero, que son hechos realmente graves, uno fue un homicidio, en ocasión de robo aparentemente, y el otro también lesiones gravísimas a un joven que está en este momento internado, después de haber sido sometido a cirugía. Y en el primero de los casos quiero decir, y ahora le pediría al jefe de policía que intervino directamente en la investigación, que se explique, el primer caso del homicidio estaría totalmente esclarecido en lo que al ámbito policial respecta, no nos olvidemos que la última palabra la tiene la justicia, pero en lo que al ámbito policial respecta el hecho estaría totalmente esclarecido. Se realizó todas las primeras averiguaciones, testimonios y se fue encaminando a la investigación hasta que al otro día, en horas de la tarde, se solicitó órdenes de allanamiento, se procedió a estos allanamientos y a la detención de una persona mayor de edad y en el domicilio el secuestro de una moto, que por la característica que tiene esa moto, era la que estábamos buscando y se puso todo a disposición de la justicia. Y más tarde, otra persona también, que esta sí sería, esta está menor, se procedió a la aprehensión cerca del domicilio donde realizamos este allanamiento y que estaría también implicado en este hecho. A su vez, antes ya teníamos la detención de otra persona mayor de edad, quien estaba a disposición de la justicia, sí, tenemos dos mayores y un menor. El día primero se solicitó otra vez orden de allanamiento y se logró secuestrar en un domicilio acá de Corriente Capital un arma, un arma calibre 38, que se está ya peritando y bueno, que entendemos nosotros a primera fase, habría sido utilizado en ese hecho delictivo. Y bueno, tenemos también secuestrado lamentablemente el proyectil sacado del cuerpo de la víctima en este caso, así que todo está, se está peritando, se está, y todo está a disposición de la justicia. Creemos nosotros que en la parte policial, como dijo el señor ministro, estaría cerrado la parte de investigación, pero como ustedes saben, continuamos investigando y acercando más datos o si se tiene que realizar detenciones o secuestro de otros elementos.